Ruta cicloturistas, a una hora de Buenos Aires, Evangelina Parada Página 13, La Noria La camioneta con ruedas de tren Como si estuviera internada en lo más profundo del campo, solo se escuchaban algunas aves y tintar de pájaros, y pocos, quizás por la hora o por el calor. Carteles de madera con letras dibujadas a mano indican los nombres de los campos. Algunos son tan antiguos que ya tienen parte de las palabras borradas. Eso sí, la mayoría son en forma de flecha. Así es que con poco se adivina el nombre. Pero lo importante es que se sabe dónde ir. Nosotros no vamos a ningún campo, sino que nuestro destino es la Noria, para completar la vuelta y llegar a Uribe, la Rea. El nombre en relieve no parece rendirse. Pero como tampoco sus nomencladores. En una parte de la estación han improvisado un rancho y allí beben unas personas a las que no quisimos molestar. Un tanto cabizbajo nos retiramos del lugar. Sumidos en nuestros pensamientos. Y por un tanto triste, por ver que solo están quedando allí las ruinas de una gran estación. Nos cruzamos las vías sin prestar atención. No había sonidos, ni tampoco se sentía ese pequeño y característico temblor de la tierra cuando se acerca un tren. Así es que no había nada que nos sacara de nuestro adormecimiento. Pero, oh, sorpresa. Venía por las vías una camioneta con ruedas de tren. La estación no tiene parada, pero sí pasan varios servicios y el de carga ferrosurroca que llega a Bahía Blanca. Y el detalle es que los trabajadores ya no se trasladan en zorras como lo hacían antaño. Página 15. Esperati. Cuando te alegrás de ver el tren. Salimos del pueblo por la calle de la ex fábrica de caramelos e hicimos unos 500 metros en dirección a Cañuelas. Luego doblamos a la izquierda, cruzamos la ruta, seguimos en el mismo rumbo por un largo camino rural, recto. Muy bueno para rodar. Siempre y cuando no lloviera y hubiera llovido los días anteriores. Hoy es una pista idílica. Una pista infinita de más de 10 kilómetros derechos, continuados, llanos, ni la más mínima curva. Se me pierde la mirada en la línea que grafica el camino, en lo que parece final y se angosta, y se funda con el paisaje. Nos acompaña un eterno silencio. Es un sendero por el que se va transitando sin darse cuenta. Rodeado de un campo quieto que parece salido de foco, difuso como si fuera la amalgama de sombras y contornos. Solo interrumpido por el sonido de los pájaros. No dan ganas de hablar ni de fotografiar a las aves que se cruzan. Se espantan a nuestro paso como haciéndonos saber quiénes son los extraños. Mientras otros nos deleitan con melodías perfectas. Como esos tordos, renegridos, posados en el cableado eléctrico que parecen dibujar un pentagrama. Son ellos y nosotros. Nada ni nadie más a lo largo del camino. Entretenidos con tanta naturaleza llegamos a la parada Sperati. Pero antes de llegar escuchamos al tren y salimos a su encuentro con un sprint que nos saca del aliento. Logramos llegar al apiadero y el maquinista, al vernos, se detiene. Es que así funciona. Como si fuese una parada de bus. Levantás la mano y para. Solo que esta vez lo confundimos. Ante nuestra alegría de llegar a uno de los destinos previos y ver al tren levantamos nuestras manos para saludar. Luego de agradecer y despedir al tren, cruzamos la calle para observar una construcción donde funciona un viejo almacén en ramos generales, el Ombú. Más de 120 años. Bien conservado. Aunque hace tiempo que ya no funciona como tal. Al frente hay un antiguo expendedor de querosén que tiene sus tanques enterrados y respiradero. Un poco más allá, a la izquierda, un monolito con una placa recuerda el lugar de la inauguración de la escuela Rancho Nº 5, fundada en 1909. A la derecha, el edificio escolar rural actual que tiene nivel inicial y primario. No hay traza urbana. La población está dispersa en los campos y no existe frente al apiadero del tren más que lo detallado. Siendo esta la parada de menor movimiento de pasajeros por situarse alejada de los centros urbanos. La parada lleva el nombre de un rico estanciero que donó las tierras para que la traza del ferrocarril pasara por allí. Sin más que mirar o conocer allí, seguimos el camino rumbo a Zapiola.